La corrupción da asco. La corrupción en cualquier partido, también la del Partido Popular, da asco. Punto. En segundo lugar, ninguno de esas personas que aparecen en los periódicos, o sea, ni Bárcenas, ni Puyol, ni Urdangarín, ni Rato, ni los de los Eres, ni los del caso Irico, ni los del caso de Miguel, ni el alcalde imputado de Bildu, ninguno de esos se presentan a las elecciones municipales. Los que nos presentamos a las elecciones municipales somos nosotros. Yo entiendo cada vez más que, de la misma manera que yo me fío de alguien para elegir presidente de una comunidad, para buscar a mi pareja con la que vivo toda la vida, o para elegir a mis amigos en función de cómo son las personas, también los vitorianos, cuando elijan alcalde, pensarán en la persona a la que están eligiendo. Y eso es un debate que también se produce en más elecciones como esta. Así que, contundencia. La corrupción da asco. Afortunadamente, los que nos presentamos a las elecciones municipales en este momento somos otros. Y los ciudadanos entienden que hay una diferencia.